Hola, soy el Dr. Gabriel Bravo, Subdirector Médico del Hospital San Juan de Dios de Cauquenes y en este tiempo de festejo, en esta fecha de muchas fiestas, les quiero hacer un llamado a mantener la prevención frente al COVID. Es importante para nosotros celebrar, es importante estar con las personas que más queremos, pero también es importante mantener la prevención. Lamentablemente hoy estamos teniendo un aumento en el número de casos y un aumento en el número de ocupación de las camas hospitalarias. Lo que queremos hoy es detener este avance y detener estas posibilidades de que nos vaya más mal con este virus. Sin embargo, el llamado es a que podamos celebrar, a que podamos estar con las personas que queremos, a que podamos rodearnos de cariño, pero siempre manteniendo la prevención, potenciar el uso de la mascarilla cuando esto sea necesario, el uso del alcohol gel o el lavado de manos continuo y sobre todo el proceso de la vacunación. Como Hospital San Juan de Dios de Cauquenes, les deseamos unas felices fiestas, pero siempre manteniendo la responsabilidad ante todos.